hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estoy espero que bien como siempre mira que invierno más malo más malo no hace tiempo ni de concurso que hace tiempo de comerte todavía unos espetitos de sardinas e irte aquí a la playa no veas qué clase de calor impresionante que los paro a 100 normas se van a ir porque está alguna está poniendo en celos en fin mira por aquí las aulas italianas mira me han llegado ya yo no lo he abierto lo prometo en new canary a ver qué se ve por ahí las primeras new canary lo ve vamos en un clic mira cómo se abren qué es lo que viene instrucciones con bebedero comedero palo y los soportes el montaje de aula ahora habrá que que lo estoy abriendo con ustedes ahora me pondré empezar a montar ya lo veréis ustedes cómo va quedando la cosita vale que por cierto new canary que es todo distribuido oficial la página web de la tienda el canal estamos haciendo modificaciones porque voy a poner los pedidos gratis y voy a poner las new canary y un momentillo que lo pongo ahora estamos atornillando los late está la parte que se ve por dentro que iba a los paritos parte abierta y parte cerrada este es lo que va pegando el muro y aquí lo de a coger un atornillador porque ahí atornillado lo ponemos por aquí así queda está de 63 40 40 y ahora le ponemos el frontal este de aquí lo cogemos a la esquina a la otra esquina y descarte porque estoy más cómodo y seguimos atornillando y ya la veréis ya para ponerla otro clic de ya por lo menos mañana un clic de un día por lo menos hasta ahora sólo queda cogido por los raíz de arriba es la que aguanta torpeza y está de aquí donde va acoplado todas las aulas este es para el sistema rollo y para sostener las aulas de abajo que lo voy a ver en otro clic ya todo terminado espero que os guste un momento y así queda el nuevo viario ya ha terminado mira qué cosa tan bonita la vez falta en detalle aquí va con doble rejilla que están por ahí dando vueltas que me ayudó a mi padre saluda papá me ayuda aquí poniendo los palos poniendo las cositas pero sin va a quedar más o menos la viario completo vale que le falta otro pero es que ella hace que se me va a hacer de noche estamos domingo y mañana el lunes hay que madrugar vale así me va a quedar más sistema automático todo va incluido va al sistema de rollo bebedero comadero palo va todo incluido vale espero que os guste la nueva aulas un gran saludo muchas gracias por estar ahí y hasta otra vez los canarios hasta otra vez youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo os dejo por aquí esta imagen espectacular hasta luego ya sí sí qué qué yo qué